El capítulo 8 de Levítico nos habla sobre la solemne consagración de Arón y sus hijos para el oficio sacerdotal. La primera calificación para el sacerdocio era pertenecer a la descendencia de Arón. Alguien que no pudiera comprobar legalmente que pertenecía a la descendencia de Arón no podía ejercer el oficio sacerdotal. La segunda calificación era sobre la integridad física. Cualquier deformidad o lesión era suficiente para impedir que un hijo de Arón se aproximara al altar e incluso que entrara en el santuario. El sacerdote debía ser además libre de cualquier impureza ceremonial y abstenerse del vino y de toda bebida. La función especial de los sacerdotes era acercarse a Dios en favor del pueblo. Debían mediar entre el Dios Santo y el pueblo pecador. Por lo tanto, ellos mismos tenían que ser santos por la presencia del Señor en sus vidas. La cuestión de la santidad es repetidamente enfatizada en la descripción de la obra sacerdotal. El sumo sacerdote en quien se concentra el sacerdocio es llamado santo del Señor. En la lámina de oro puro atada a la mitra estaban escritas las palabras santidad al Señor tal como aparecen en Éxodo 28. Sin embargo, antes que el sacerdote y sus hijos pudieran iniciar la ministración en el santuario, ellos eran solemnemente separados para la tarea. A Arón debía ser ungido con el aceite santo y sus hijos debían rociar el aceite en la puerta de la tienda de la congregación, donde ocurría la inauguración. Ese carácter de la separación de los sacerdotes fue indicado por la palabra hebrea traducida como consagración, que viene de la raíz de una palabra que significa llenar. En nuestra versión está escrito seréis consagrados. El texto original hebreo literalmente dice sus manos estarán llenas. En el versículo 27 Moisés tomó la ofrenda mesida y llenó las manos de Arón y de sus hijos para que a su vez la presentaran ante el Señor. Las manos llenas simbolizan que la vida del sacerdote tenía que estar vacía de todo excepto de las cosas sagradas. Él no debía tener propiedades ni sustentarse, él viviría por el servicio en el tabernáculo y su existencia sería exclusivamente dedicada al servicio de Dios a su pueblo. Esta es una manera gráfica de decir que el sacerdote debe cuidar sólo de las cosas de Dios. Nuestro santo Dios merece líderes plenamente consagrados. Para concluir, llamo nuestra atención al versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. En Levítico 8 al 10 se describe la iniciación de Arón y de sus hijos en el sacerdocio de Israel. De manera significativa, cada uno de ellos resalta que, aunque el hecho de ofrecer al Señor un servicio consagrado sea una forma por la cual podemos mostrar nuestra adoración, el ministerio sacerdotal debía ser ejecutado totalmente de acuerdo con los mandamientos de Dios, pensando de forma más amplia. Nuestra vida diaria debe ser vivida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Que así sea, que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Ahora te invito a orar. Gracias Señor por tu santidad. Ayúdanos a estar en contacto permanente contigo para vivir vidas íntegras, vidas que armonicen con tu voluntad. Y que líderes religiosos y todo hijo tuyo pueda vivir a la altura de lo que somos. Bendícenos a todos. Abrázanos con tu amor, poder y misericordia. Oramos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.